La Organización Panamericana de la Salud advirtió que la pandemia de COVID-19 continúa, por lo que pidió no bajar la guardia. Sin embargo, admitió que cada país puede tomar sus propias decisiones respecto a las medidas que se establecen o a las que se retiran. Recientemente Paraguay se unió a Brasil y Uruguay en el anuncio de levantar la emergencia sanitaria luego de dos años de pandemia, esto debido a la disminución de contagios y muertes a causa del virus. La OMS señaló que la pandemia aún no ha concluido, además destacó que las variantes de preocupación siguen circulando. Se explicó que podría verse un resurgimiento de casos y muertes en cualquier momento, por lo que se debe seguir atento de los números y estar preparados para responder rápidamente. Finalmente, se invitó a los ciudadanos a completar su esquema de vacunación contra COVID-19 y a seguir usando el cubrebocas en espacios cerrados y concurridos.